¡Buenos días, fenanómenos! Nosotras, Luna, Damaris y Eva somos del proyecto CAGNEA. Esto es una esfera de Huberman. Nuestro proyecto CAGNEA consiste en crearlas a tamaño nanométrico y con ADN sintético para que no se abra, unas cadenas de ADN mantendrán unidos los puntos interiores. Para abrirla, romperemos esas cadenas con luz ultravioleta multiplicando así su tamaño por 100. Se rellenará con el líquido y el aire que hay a su alrededor. Para impedir que se cierren de nuevo, unas cadenas nuevas se crearán uniendo los puntos exteriores con los interiores y otras uniendo una esfera con las de su alrededor creando así una red cristalina o molecular con la forma y rigidez deseada. No ha sido muy complicada, aunque para algunos datos hemos tenido que buscar bastante. Para hallar información sobre el ADN sintético, hemos visitado la página del MIT. Nuestra nanométrica Silvia Hernández Ainsa nos ayudó a dibujar la molécula en cómo sería la realidad en el sistema de apertura y en explicarla un poco mejor. Nuestro profesor nos enseñó qué era la esfera de Huberman y nos dijo que con esa estructura podríamos crear una molécula que se abriese y cerrase. El resto del desarrollo, tanto la búsqueda de materiales como sus diversas aplicaciones, ha sido una investigación entre las tres en uno. Hola, buenas. Mi nombre es Germán Sánchez. Soy profesor del Colegio Mario Cicadora y tutor del proyecto CACNEA, uno de los quince proyectos finalistas de la quinta feria de nanociencia para estudiantes de Aragón. Hemos tenido que trabajar contrarreloj. Algo ya sabían porque ya había trabajado con esos grupos previamente, pero juntarse y trabajar hasta el límite de buscar los artículos en el último momento, de montar el vídeo en los últimos minutos casi que se podían presentar, pero conseguimos presentar el proyecto para el 6 de marzo. O sea que el interés ha sido completo, la actitud ha sido de trabajo continuo y ha sido la casualidad de que tres personas que estaban descolgadas de otros grupos se juntaran para hacer un proyecto que realmente ha sido muy interesante. Una de las dificultades que he tenido como tutor es enmarcar la imaginación que tienen los chicos. Es verdad que tienen mucha imaginación, es verdad que puede ser desbordante en algunas ocasiones, pero no son capaces de orientarla a la imaginación hacia un proyecto creativo, a que sus ideas puedan llegar a plasmarse, sus ideas puedan llegarse, o sea, no sean o muy pequeñitas o demasiado, demasiado grandes, sino que tengan un camino adecuado para que se conviertan en un producto de nanociencia. Yo creía que eso era más fácil y la verdad que me ha costado. Lo primero, agradeceros que exista este concurso y que lleven ya 5 años realizándolo, porque me parece un concurso muy interesante. Hay pocos concursos de ciencias a los cuales nos podamos presentar en la ESO y en todas las etapas de la ESO, porque en general los chicos que están en este momento educativo tienen pocas herramientas y conocimientos para realizar una investigación formal. O incluso para mí, como persona, como profesor que siempre tiene que estar reeducándose y tiene que estar aprendiendo cosas nuevas, el obligarme a aprender proyectos sobre nanorobots, proyectos sobre ADN, que es en este caso nuestro caso, proyectos sobre el rafeno, sobre pinturas, sobre cualquier cosa. Es maravilloso el poder tener siempre la mente despierta y poder trabajar con ello. Espero que os haya gustado las tres respuestas y que tengáis en valoración el trabajo tan bueno que han hecho las alumnas para este proyecto. Muchas gracias por atendernos y hasta que nos veamos. Nos gustaría que tuviese varios usos. Sería el montaje de estructuras sólidas, como hospitales de campaña o viviendas temporales y urgentes, así como equipos de protección y rescate de forma rápida y eficiente. También se podría usar como medida adicional de seguridad en piscinas radioactivas y presas. Además, si a nuestro producto se le añade ese hormigón, se podría convertir en estructuras permanentes. Nuestras conclusiones son que, aunque actualmente no sea viable, ya que el ADN sintético se trabaja en mililitros y nosotras necesitaríamos kilogramos, además de que es muy costoso, en un futuro que se cree con más cantidad, sí lo sería. Hemos aprendido que trabajar en equipo es más divertido que a solas y que, además, de si cada uno hace su parte, se puede conseguir aunque sea contra el reloj. También hemos aprendido que el ADN se puede crear en laboratorios y que es la nanotecnología y la cantidad de usos que tiene. ¡Suscríbete al canal!